...pleno extraordinario con motivo del 8M... ...ayer sesión especial de Café con Letras... ...el Pleno resuelve en contra de la recusación a Santiago Cabello... ...como presidente de la Comisión Especial de Investigación... ...Bartolomé Madrid critica las palabras de Izquierda Unida... ...en Bruselas... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias... ...hoy es viernes 8 de marzo, comenzamos. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres... ...esta mañana en el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...se ha celebrado un pleno extraordinario para conmemorarlo. Bueno, muy buenas tardes a todos, comenzamos esta sesión... ...plenaria, de carácter extraordinario... ...de 8 de marzo, con el siguiente orden del día. En primer lugar, manifiesto institucional con motivo de la conmemoración... ...el Día Internacional de las Mujeres. Tiene en primer lugar la palabra la concejala de Igualdad, Marisa Sánchez. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a leer el manifiesto del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres. Hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...se une al manifiesto realizado y aprobado por las ocho diputaciones andaluzas... ...cuyo tenor literal es el siguiente. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres... ...jornada reconocida por la ONU para reivindicar los derechos de las mujeres. Este día nace con la clara intención de poner el foco en las discriminaciones... ...que sufren las mujeres por el hecho de serlo... ...y en fomentar el reconocimiento a las mujeres que durante muchos años han luchado... ...para que nuestros derechos sean una realidad plasmada en la legislación... ...y en el día a día de nuestras vidas. El excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, junto a las ocho diputaciones andaluzas... ...seguimos haciendo frente común en el camino hacia la igualdad de las mujeres... ...y como cada año aunamos esfuerzos para ir avanzando en este sentido. Buscamos los neces de unión en lugar de las diferencias... ...y creemos en la fuerza de la solidaridad femenina. A lo largo de los más de 20 años que venimos trabajando... ...de la mano para la conmemoración de este día... ...nos hemos centrado en la consecución de la igualdad social y laboral... ...la eliminación de la discriminación por razón de sexo... ...y la violencia de género... ...promoviendo el empoderamiento y la plena participación de las mujeres... ...en todos los ámbitos. Gracias a las diferentes iniciativas legislativas... ...hemos ido ganando derechos... ...y esto se ha reflejado en las leyes. Nuestro ordenamiento jurídico ha ido avanzando más rápido que los cambios sociales. Es con el paso del tiempo como nos hemos ido dando cuenta... ...de que la igualdad real no se puede alcanzar de forma completa... ...únicamente con los cambios legislativos. Hemos podido comprobar que es necesario que los cambios sean más profundos... ...y se realicen en el seno de la sociedad. No podemos pensar que está todo conseguido... ...queda mucho por hacer... ...y es necesario confiar en la posibilidad de seguir avanzando. No podemos permitirnos dar pasos hacia atrás... ...ni consentir posturas reaccionarias contra leyes... ...que mejoran la calidad democrática de nuestro país... ...con la participación de toda la ciudadanía... ...en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Mientras se oyen voces diciendo que la desigualdad entre mujeres y hombres... ...es una situación inventada... ...y que las mujeres son iguales a los hombres... ...nos encontramos con un repunte del machismo en la juventud. Esto se manifiesta a través del aumento de situaciones que creíamos superadas. La violencia sexual... ...la mercantilización del cuerpo de las mujeres... ...la tolerancia con la violencia verbal hacia las mujeres... ...la permisividad hacia el consumo precoz de pornografía... ...entre otras prácticas indeseables... ...que se van afianzando e instalando entre la población más joven. La diferencia con respecto a épocas anteriores... ...está en que la era digital... ...las violencias y discriminaciones... ...se ejercen además desde las redes sociales... ...y con nuevos apoyos tecnológicos... ...que siguen perpetuando las desigualdades. Desde nuestro compromiso con la igualdad... ...el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...y las diputaciones andaluzas... ...nos sumamos al lema de ONU... ...Mujeres para este día... ...Invertir en las mujeres... ...acelerar el progreso. La igualdad de género sigue siendo el mayor reto... ...en materia de derechos humanos... ...por ello, invertir en las mujeres es primordial... ...para la defensa de los derechos humanos... ...y para conseguir sociedades inclusivas. A nivel global nos enfrentamos... ...a múltiples crisis humanitarias y bélicas... ...que someten a los diferentes países y comunidades... ...a una gran presión... ...siendo más necesario que nunca... ...garantizar los derechos de las mujeres y niñas. Después de tres siglos de feminismo... ...en el que se ha luchado por igualar... ...los derechos de mujeres y hombres... ...se siguen escuchando afirmaciones... ...que se creían desmontadas. Una de las claves de que el feminismo... ...haya conseguido desarrollarse... ...ha sido la capacidad de las mujeres... ...para crear complicidades... ...compartir experiencias... ...y tejer redes de solidaridad. La campaña del 8M incansables... ...no pararemos... ...no pararemos de hablar alto y claro... ...para reclamar sin miedo los derechos de las mujeres... ...de defender el derecho de las mujeres... ...a decidir sobre su cuerpo y su salud... ...sexual y reproductiva... ...de reivindicar una educación sin estereotipos... ...hasta eliminar las brechas de género... ...para el acceso a los recursos... ...hasta conseguir y erradicar... ...todo tipo de violencia contra las mujeres... ...hasta garantizar las mismas condiciones... ...laborales a mujeres y hombres... ...hasta lograr un reparto equitativo... ...de los tiempos... ...fomentando la corresponsabilidad en los cuidados... ...hasta superar la brecha digital de género... ...hasta conseguir... ...una sociedad en igualdad real... ...incansables... ...no pararemos. Bueno, muchísimas gracias Marisa... ...si no hay ninguna cuestión más... ...a este manifiesto institucional... ...continuamos con el punto siguiente también... ...que presentaba la concejala de juventud... ...en este caso... ...relativo a la iniciativa de Ciudad de Amigas de la Infancia... ...por el Día Internacional de la Mujer... ...como propuesta... ...del punto segundo... ...de este orden del día... ...de carácter extraordinario... ...y si esa propuesta también se quiere hacer... ...institucional por parte de todos... ...pues que la propia concejala... ...le dé lectura a continuación. Buenos días a todos... ...eh... ...hoy en esta ocasión... ...del día 8 de marzo... ...eh... ...desde la Concejalía de Infancia y Juventud... ...eh... ...queríamos añadir... ...eh... ...en este pleno... ...traer una propuesta... ...eh... ...que junto al programa de Ciudad de Amigas de la Infancia... ...que pertenecemos... ...y al que estamos... ...participamos activamente... ...eh... ...por supuesto... ...desde la mano y del apoyo... ...de UNICEF... ...eh... ...eh... ...queremos... ...tener a bien a traer este... ...esta propuesta... ...que voy a leer ahora... ...el 8 de marzo... ...como Día Internacional de la Mujer... ...es un día que insta... ...a la comunidad internacional... ...a trabajar enérgicamente... ...junto con los gobiernos del mundo... ...para garantizar los derechos... ...de las mujeres y las niñas... ...en todos los ámbitos de la vida... ...la pobreza es una cuestión de derechos... ...y va de la mano... ...con la desigualdad de género... ...las brechas de género... ...en relación con la pobreza... ...son más elevadas... ...entre mujeres jóvenes... ...de 25 a 34 años... ...invertir en las... ...en las adolescentes... ...evita que la pobreza... ...se transmita de generación en generación... ...si las adolescentes del mundo... ...reciben el apoyo... ...el acceso... ...y la libertad... ...para desarrollar su potencial... ...pueden ayudarnos... ...a superar algunos de los desafíos globales... ...más apremiantes... ...incluidos... ...el cambio climático... ...la pobreza... ...y los conflictos... ...y contribuir... ...a un desarrollo inclusivo... ...y sostenible... ...hoy... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...instamos... ...a un compromiso colectivo... ...por la defensa... ...de los derechos de las niñas... ...adolescentes y mujeres... ...en todas las comunidades... ...promoviendo sus voces e ideas... ...y pedimos que se adopten... ...las siguientes medidas... ...identificadas por Naciones Unidas... ...supervisar... ...asignar... ...e invertir recursos públicos... ...para que las niñas y adolescentes... ...tengan el apoyo y la protección... ...que necesitan para alcanzar su potencial... ...abordar las causas fundamentales... ...de la violencia de género... ...trabajando desde la prevención... ...en edades tempranas... ...con nuestros... ...niños, niñas y adolescentes... ...garantizar que las mujeres... ...en toda su diversidad... ...cumplan funciones de liderazgo... ...y ocupen un lugar... ...en los ámbitos de toma de decisiones... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...comprometámonos... ...con la creación de un mundo más inclusivo... ...centrado... ...en las niñas, adolescentes y las mujeres... ...que ayuden a crear un mundo más justo... ...igualitario para ellas... ...y un futuro más brillante, pacífico... ...y próspero para todos nosotros... ...es por eso que esta Corporación Municipal... ...del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...se compromete a involucrarse activamente... ...con sus ciudadanas y ciudadanos... ...y en especial con sus niñas y adolescentes... ...en la tarea de mejorar y promover políticas de igualdad... ...elaborando y difundiendo propuestas de inclusión... ...declaraciones e iniciativas de promoción... ...de los derechos de la infancia... ...en actos institucionales... ...este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...una ciudad amiga de la infancia y adolescencia... ...debe ser una ciudad comprometida... ...con los derechos de los niños y las niñas... ...y adolescentes sin discriminación... ...una ciudad que manifiesta su compromiso político... ...y social garantizando las leyes y normas... ...para hacerlo efectivo. Muchas gracias María. No sé si parece bien que se apruebe esa propuesta... ...que surge de la propia... ...concejalía de Infancia, de Juventud... ...en este caso como decíamos anteriormente... ...la iniciativa de Ciudadanas Amigas de la Infancia... ...en relación al Día Internacional de la Mujer... ...si al resto de corporativos... ...en este caso a los portavoces les parece bien... ...pues la hacemos institucional. Pues si no hay nada más... ...no sé si... ...Marisa quería intervenir. Para finalizar quería agradecer la presencia de todos y todas... ...a este pleno extraordinario... ...y felicitar a las mujeres en este día conmemorativo... ...también quería dar las gracias a todos los hombres... ...que luchan por la igualdad de oportunidades... ...y todas las personas que trabajan para conseguir un futuro mejor... ...y dar las gracias a nuestro personal... ...del Centro de Información a la Mujer... ...por su gran labor de asesoramiento y acompañamiento a las mujeres... ...no solo en Pozo Blanco... ...sino en todo el valle y a toda la mujer que lo requiera. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias Marisa por tus palabras... ...la hacemos todos partícipe de ella... ...como decían las compañeras que están por aquí también... ...del Centro de Información de la Mujer... ...y especialmente en esa lucha continua que hacemos por la igualdad... ...especialmente hoy en el día de conmemoración de las mujeres... ...de todas las mujeres... ...desde aquí pues todo nuestro afectuoso saludo... ...un gran abrazo para todas, muchas de ellas que son... ...nuestras mujeres fundamentales en nuestra vida... ...algunas de ellas no la vieron... ...y por eso nos sentimos tan orgullosas de ellas... ...así que todo nuestro ánimo, nuestra fuerza... ...y de aquí a todas las mujeres un feliz día. Muchísimas gracias. Por supuesto agradecer al Centro de la Mujer vuestro trabajo... ...a las asociaciones de mujeres... ...que trabajan para mejorar la vida de todos y de todas... ...y quería hacer mención también a la campaña de Decidida... ...que no pudimos estar ayer en Café con Letras... ...por el viaje en el que nos encontrábamos... ...pero nos hubiera encantado... ...y poner de manifiesto sobre todo pues en este año... ...a las mujeres a las que se les ha decidido homenajear... ...a Victoria Inmaculada, a Remedio... ...a Catalina, a Ana Isabel y a Mariluna. Sesión especial de café con letras... ...con letras decididas en este caso... ...las invitadas fueron las protagonistas... ...de la campaña del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...con motivo del 8M. Buenas tardes a todos y a todas... ...gracias como siempre a los medios de comunicación... ...por estar aquí esta tarde y acompañarnos... ...gracias por supuesto a todas las personas... ...que estáis esta tarde aquí... ...en un día, una tarde maravillosa... ...maravillosa de lluvia... ...a lo mejor no tan apetecible para salir a la calle... ...pero una tarde maravillosa... ...así que bueno, esta tarde nos reunimos aquí... ...por bueno, un café con letras un poco distinto... ...un poco especial a los habituales... ...que normalmente pues bueno, son a través de algún autor... ...en el que bueno, nos comenta su obra... ...en este caso pues la obra la tenemos... ...en el Día Internacional de las Mujeres... ...que conmemoramos mañana, 8 de marzo... ...y bueno, pues esta tarde... ...tenemos aquí a las seis mujeres... ...que este año, bueno... ...pues son la campaña de nuestro... ...de nuestro 8M... ...en este caso yo las voy a ir presentando... ...y bueno, ellas nos van a contar un poco... ...pues bueno, su trayectoria... ...y en fin, lo que quiero es que... ...pues tengamos un poco un debate... ...que entre todas y todos... ...podamos hablar y preguntarles... ...y bueno... ...vale, lo vamos a hacer así... ...gracias por supuesto a la Biblioteca Municipal... ...a Angélica y a todo el personal... ...por bueno, porque es verdad... ...que es un ambiente muy acogedor... ...y siempre bueno... ...este Café con Letras pues es muy agradable... ...cada vez que venimos... ...bueno, pues tenemos aquí... ...a Ana Isabel... ...tenemos a Mariluna... ...Catalina... ...tenemos a Remedio... ...y bueno, tenemos a Inma y a Victoria... ...entonces bueno, yo les voy a pasar... ...primero a ellas la palabra... ...y que nos vayan contando... ...muchas gracias... ...muchasísimas gracias por invitarme... ...la verdad que me sorprendió... ...porque... ...bueno, no sé... ...yo... ...tampoco es que me considere especial... ...ni nada... ...pero cuando me llamaron... ...pues me sentí la verdad... ...muy contenta ¿no?... ...porque me diesen la oportunidad... ...de contar un poco mi historia... ...que bueno, que tampoco es que... ...no es nada del otro mundo... ...pero bueno... ...como ya he dicho alguna vez... ...mi historia... ...bueno pues... ...yo estudié empresariales... ...y porque era el mundo... ...que había visto en mi casa... ...y me fui a Granada... ...estudié empresariales... ...hice las prácticas... ...en una gran empresa... ...de construcción... ...en la que trabajaba... ...muchas horas... ...y ganaba mucho dinero... ...todo pintaba bien... ...para mis padres... ...pero claro, para mí no... ...porque... ...yo no... ...no era feliz... ...se veía que no era mi mundo... ...porque... ...yo siempre había querido estudiar... ...bellas artes... ...pero pensaba que eso no tenía salida... ...que no tenía... ...que no tenía futuro... ...que me iba... ...no sé... ...que me iba a comer un poco los mocos... ...¿no?... ...que... ...que no iba a ganar dinero... ...entonces como en mi casa había visto eso pues... ...estudié... ...estudié empresariales... ...y estuve dos años trabajando... ...bueno... ...muy bien, muy bien... ...pero que no... ...que iban pasando... ...iban pasando los meses... ...y yo no... ...no era feliz... ...y... ...entonces ya llegó el... ...el momento en el que no me pudieron renovar... ...eh... ...por circunstancias de la empresa... ...y yo creo que fue el momento... ...que creo que más feliz... ...¿no?... ...porque... ...tuve la oportunidad de poder cambiar un poco mi... ...mi trayectoria... ...entonces me fui a Sevilla... ...estudié animación sociocultural... ...que la verdad que es un ciclo que me gustó bastante... ...y estuve trabajando en eso... ...pero en mis ratos libres yo seguía pues... ...seguía haciendo lo que realmente me gustaba... ...que yo le daba un poco a las manualidades... ...al bricolaje... ...a la restauración... ...empecé a hacer escenografías de teatro... ...que me iban encargando... ...y... ...y me... ...no sé... ...veía que ahí... ...como que me sentía más... ...más realizada que... ...que en el... ...que en el otro campo... ...que... ...bueno yo he sido... ...no he sido la primera mujer que ha estudiado periodismo... ...en la comarca de Los Padrochos... ...en Pozo Blanco... ...la primera fue Tránsito ABA... ...a la que quiero nombrar... ...aunque es cierto que luego ella decidió... ...tener otro camino... ...seguir otra trayectoria... ...y en el mundo de la comunicación... ...estuvieron Isabel Jordán en la radio... ...como locutora... ...y también... ...que compaginó... ...esa trayectoria con otra compañera... ...que se llamaba Toñi... ...pero no recuerdo el apellido... ...entonces yo quiero... ...que ellas tengan también... ...que no soy la pionera... ...he sido... ...quizás la que se ha dedicado... ...la persona que se ha dedicado... ...durante más años al periodismo... ...en la comarca de Los Padroches... ...pero no he sido la primera que ha estudiado periodismo... ...en la comarca de Los Padroches... ...y os cuento... ...bueno pues... ...a mí me entró este gusanillo... ...decidí estudiarlo... ...bueno en primer lugar fue mi madre... ...cuando yo era muy pequeña... ...mi madre una vez... ...mi madre es ama de casa... ...y en una ocasión ella dijo que... ...que le hubiera gustado... ...si hubiera podido estudiar... ...haber sido periodista... ...y a mí eso... ...se me quedó... ...ahí... ...y luego también supongo que... ...habrá contribuido el hecho de que tenía un tío... ...un hermano de mi padre Pablo Castro... ...se dedica... ...se sigue dedicando todavía... ...al mundo del periodismo... ...entonces... ...supongo que... ...eso fue... ...bueno supongo no sé que eso fue lo que a mí me llevó... ...a estudiar periodismo... ...con 16 años... ...yo empecé con 16 años... ...en la antigua emisora La Voz de Los Padroches... ...yo estaba estudiando bachillerato... ...Isabel dio a luz... ...se tenía que... ...se fue... ...esos meses... ...y me dijeron que por qué no quería ir yo... ...y echar una mano... ...y en fin... ...digo bueno... ...perfecto... ...hablé con... ...entonces se podía hacer... ...no sé en estos tiempos si eso se podía haber hecho o no... ...pero hablé con el director del instituto... ...me... ...consintieron que me cambiara el nocturno... ...y entonces yo seguí estudiando mi bachillerato por la noche... ...y de día yo iba a la emisora... ...y yo pues hacía lo que me mandaban... ...yo estaba aprendiendo... ...porque a mí en ningún momento yo... ...estuve tres o cuatro años sin cobrar absolutamente nada... ...yo compaginaba... ...el aprendizaje... ...y el trabajo y la emisora... ...con... ...con mi estudio... ...entonces cuando ya terminé el bachillerato... ...hice mi selectividad de Cout... ...en fin... ...todo eso... ...decidí que quería estudiar... ...periodismo... ...tenía ahí el dilema de si me iba a Madrid... ...y dejaba la emisora... ...si lo compaginaba... ...cómo lo podía hacer... ...tuve la suerte... ...de que cuando llegué a Madrid... ...conocía unas compañeras... ...que me permitieron... ...entonces no había correo electrónico... ...nada de eso... ...pero me puse de acuerdo con ellas... ...yo iba a Madrid... ...en los primeros de curso... ...las primeras semanas del curso... ...las últimas semanas del curso... ...y durante el resto del año... ...estas compañeras me hacían fotocopias de sus apuntes... ...me llamaban por teléfono... ...y me decían... ...oye Marilona que tal día tenemos un examen... ...20 para Madrid... ...así que yo... ...había veces que en el mes me iba... ...3 o 4 veces a Madrid a hacer un examen... ...pero me sirvió... ...lo compaginaba con la emisora... ...bueno pues así terminé la carrera... ...lo pude hacer así... ...gracias a ella... ...lo pude hacer así... ...y bueno pues cuando terminé la carrera... ...la emisora que estaba antes... ...en la plaza de la iglesia... ...los estudios... ...se mudaron a donde estamos... ...ahora... ...porque la emisora estaba en... ...en el salón... ...en toda esta parte de lo que es el salón... ...entonces empezaron... ...hubo una nueva etapa en la radio... ...entraron más chicas jóvenes conmigo... ...Pepa Carrillo... ...Maria Jesús López... ...en fin... ...hubo más gente que... ...se formó un equipo bastante... ...en fin... ...muy... ...muy agradable". ...eh... ...eh... ...yo me licencié... ...en Bellas Artes... ...en restauración... ...y conservación... ...en la Universidad de Granada... ...empecé a trabajar muy pronto... ...y formé parte del equipo de pintura mural... ...del equipo de restauración... ...del monasterio... ...de Santiponce en Sevilla... ...y de ahí nos llamaron... ...para restaurar... ...las pinturas murales... ...de las fachadas... ...de la Carrera del Darro... ...en Granada... ...tras compañeras y yo... ...formamos una empresa... ...esto en su momento... ...fue noticiable... ...porque... ...fuimos las primeras mujeres... ...que nos subimos... ...a un andamio en Granada... ...y hubo gran controversia... ...porque lo mismo nos... ...aplaudían... ...que nos insultaban... ...de todas maneras... ...este proyecto... ...nos trajo un premio... ...el Premio Europa Nostra... ...que es un premio... ...a nivel europeo... ...al mejor proyecto de restauración... ...y continuamos trabajando... ...puedo citar... ...el Convento de Santa Paula... ...el Camarín de la Virgen del Rosario... ...el Museo Casa Los Tiros... ...etcétera... ...sobrevino una crisis... ...y mi trabajo... ...es uno de los primeros... ...que cae... ...y... ...se dejan de abordar... ...grandes proyectos... ...y volví a mi pueblo... ...en mi pueblo... ...compaginé... ...la restauración... ...con... ...los trabajos cerámicos... ...para el taller... ...de cerámica... ...de Domicalero... ...puedo destacar... ...la fachada del ayuntamiento... ...la pintura mural... ...y el retablo... ...de la iglesia de San José... ...de los Salesianos... ...la fachada de... ...del juzgado... ...etcétera... ...innumerables trabajos... ...para particulares... ...instituciones... ...en toda la comarca... ...he sido... ...madre en solitario... ...madre de mis traijas... ...jamás he recibido... ...un solo euro... ...de pensión compensatoria... ...por lo tanto... ...he tenido que trabajar muchísimo... ...para afianzar un poco... ...mi economía... ...entré a formar parte... ...del equipo... ...de Fundación PRODE... ...de terapia ocupacional... ...en el centro ocupacional... ...en el taller de cerámica... ...de decir que... ...mi experiencia... ...de trabajar... ...con personas con discapacidad... ...emocionalmente... ...ha sido... ...muy importante... ...en mi vida... ...seguí compaginando... ...este trabajo... ...con la restauración... ...y participé... ...en el proyecto arqueológico... ...de la Universidad de Jaén... ...en la necrópolis... ...de Escubet al-Jagua... ...en Asuán... ...en Egipto... ...aquí tuve que realizar... ...trabajos de gran... ...precisión... ...trabajos muy difíciles... ...que pusieron un poco... ...el broche... ...a mi carrera profesional... ...como restauradora... ...en 2015... ...la crianza... ...me dio un respiro... ...porque... ...ser madre... ...es trabajo vitalicio... ...pero... ...bueno... ...pude tener un poco... ...más tiempo... ...y comencé a realizar... ...mi obra artística personal... ...es como yo... ...es comprometida... ...formo parte... ...de la Asociación... ...de Mujeres Ventanas Abiertas... ...y en ella... ...intento recrear... ...un imaginario... ...ecofeminista... ...porque considero... ...que el ecofeminismo... ...es el único movimiento social... ...que puede dar respuesta... ...a los problemas... ...que actualmente... ...nos... ...nos preocupan... ...quizá mi currículo... ...a nivel académico... ...sea... ...menor... ...pero a nivel de... ...de experiencia de vida... ...yo creo que... ...casi que nos equiparamos... ...yo me casé muy joven... ...me casé con 19 años... ...tuve que dejar de estudiar... ...y... ...bueno... ...había dejado de estudiar antes... ...pero de siempre... ...me había gustado... ...escribir... ...entonces... ...con el tiempo... ...ya creí en mi hijo... ...no dejaba de escribir en casa... ...hasta que me llegó la oportunidad... ...esta de... ...que me ofrecieron las mujeres... ...de hacer una agrupación... ...solamente de mujeres... ...habían participado... ...otras veces... ...en grupos mixtos... ...pero como mujeres solas... ...empezamos con el carnaval... ...en el 1995... ...acapáramos muchos premios... ...y... ...y la verdad que... ...a mí lo que me dio... ...la oportunidad... ...es de poder plasmar... ...y que la gente supiera... ...lo que yo en mi casa... ...a ratitos... ...a escondía... ...buena escondía... ...no... ...sino cuando tenía alguna cosa... ...que quería expresar... ...me cogía mi libretita... ...y me ponía a escribir... ...y ahí iba plasmando... ...mis sentimientos... ...mis rabias... ...mis ganas de reír... ...poquito a poco... ...lo iba haciendo... ...y el carnaval... ...me dio esa oportunidad... ...porque la verdad... ...también me gusta mucho... ...la arte escénica... ...y el carnaval... ...es un cúmulo de... ...de todas esas cosas... ...tú tienes un sueño... ...lo plasmas en un papel... ...lo vistes... ...lo imaginas... ...y luego por fin... ...lo ves que se hace... ...que se hace realidad... ...eh... ...y como digo muchas veces... ...la verdad que es que... ...la vida es como un carnaval... ...porque empezamos con los disfraces... ...desde que lo hacemos... ...hasta que te mueres... ...te colocan... ...el disfraz... ...para los trabajos... ...también nos colocan el disfraz... ...y las diferentes... ...las diferentes... ...las diferentes... ...agrupaciones que se presentan en carnaval... ...también se parecen mucho... ...a lo que es la vida... ...porque está el cuarteto... ...que son más... ...como si fueran más niños... ...luego está la chirigota... ...que tiene mucha ironía... ...la comparsa... ...que ya va un poquito más... ...acompasado... ...y al final pues se nos olvida todo... ...y volvemos otra vez al cuarteto... ...porque nos volvemos mayores... ...y perdemos nuestra propia identidad... ...a mí como digo siempre me ha gustado mucho escribir... ...y... ...y este año también gracias al carnaval... ...me han hecho un reconocimiento por mi trabajo... ...durante treinta años... ...trabajando con ellos... ...oh... ...no lo vais a creer pero estoy nerviosa... ...bueno también tengo que decir que el carnaval... ...mucha... ...mucha gente piensa que es un poquito machista... ...y yo tengo que decir que nada... ...que no es machista por las presiones que se usan... ...yo el cuarteto me dijo que si podía escribirle... ...y no sé si conocéis al cuarteto de aquí de Pozo Blanco... ...o sea que son cuatro hombres de mucha envergadura... ...y sin embargo... ...como el mensaje que se quería transmitir... ...era igual... ...para hombres que para mujeres fue fácil... ...porque ellos... ...expresábamos lo que sentíamos... ...lo que queríamos decir... ...y por mi parte... ...nada... ...decir que... ...eh... ...me ha gustado mucho el eslogan que ha... ...albispo hecho este año... ...decidida... ...porque la verdad que la vida... ...te cuesta... ...te... ...te pone ante... ...ante situaciones... ...que tienes que tomar una decisión... ...y tiene que ser ya... ...y esa decisión va a contar contigo... ...para el resto de la vida... ...bueno... ...mi historia comienza desde que era una niña... ...eh... ...yo he visto a mi padre... ...eh... ...preparando sus cosas de la Virgen de Luna... ...el traje, la escopeta, el sable y todo... ...pues... ...desde siempre... ...y... ...y... ...y a mí desde que... ...tengo su razón... ...eso me llamaba mucho la atención... ...y decía... ...pues esto es una tradición muy bonita... ...esto es un rito que... ...que... ...que marca las generaciones... ...que tú dices... ...bueno... ...es un pueblo... ...que quiere a su Virgen... ...y que tiene... ...sus hermanos... ...tiene su cofradía... ...y tienen todas sus cosas... ...pero el caso es que... ...yo sólo veía nada más que hombres... ...siempre hombres... ...siempre hombres... ...y nunca veía mujeres... ...y eso era lo que a mí me extrañaba... ...por ello decía... ...bueno... ...será que no pueden entrar mujeres... ...por algún motivo... ...y... ...y yo se lo decía a mi padre... ...le decía... ...papá... ...hombre... ...si pudieran entrar las mujeres... ...en la cofradía... ...pues mira... ...a mí me gustaría mucho... ...pero él siempre me decía que no... ...que en las mujeres no... ...podían entrar... ...entonces pues yo... ...como que me ponía muy triste... ...por ese motivo... ...y... ...y... ...yo fui creciendo... ...y mi amor por la Virgen de Luna también... ...y... ...y... ...siempre estaba con la misma idea en la cabeza... ...yo quiero ser hermana de la Virgen de Luna... ...porque... ...yo... ...puedo llegar a ser muy terca... ...y... ...esa cosa se me metió en la cabeza... ...y era... ...uno parar de darle vuelta... ...y decir... ...es que no veo por qué las mujeres no pueden ser hermanas de la Virgen de Luna... ...no... ...no... ...hay ningún motivo aparente por el que no se pueda... ...y... ...y... ...yo... ...veía pasar los años... ...y digo... ...bueno... ...pues aquí ninguna mujer da el paso... ...así que yo supongo que me tendré que quedar como una simple romera más... ...como toda la gente de Pozo Blanco... ...que no es cofrade... ...pues... ...yo... ...decía... ...bueno... ...habrá que aguantarse... ...y... ...eso que yo... ...de pequeña... ...el camino no lo hice nunca... ...hasta que cumplí 15 años... ...porque... ...yo lo veía muy pesado para mí... ...aunque... ...a pesar de eso... ...yo quería... ...yo a la Virgen de Luna la quiero muchísimo... ...y... ...siempre... ...he estado... ...ahí presente... ...los lunes de la Virgen de Luna... ...con mi padre a su lado... ...y en los traslados a las distintas iglesias... ...y... ...le volví a preguntar a mi padre... ...papá... ...¿no crees que debería hablar con la directiva... ...para ver si pueden entrar las mujeres?... ...y dice... ...bueno... ...las mujeres... ...sí pueden entrar... ...no dicen las constituciones que no se pueda... ...pero... ...primero tienes que pensártelo muy bien... ...tienes que sentirlo... ...porque si no lo sientes entonces... ...de qué te sirve hacerte hermana... ...entonces pues... ...decidí... ...prepararme... ...el examen teórico y práctico de la arma... ...y... ...yo presenté mi solicitud... ...y me la aceptaron sin ningún tipo de problema... ...desde pequeña lo he visto en mi casa... ...ya que mi padre pertenece a la cofradía... ...y al hermano de la Virgen de Luna... ...desde hace 40 años... ...entonces desde chica pues he visto... ...como él preparaba todo su... ...su traje... ...su escopeta... ...el sable... ...todas las cosillas... ...y cuando empiezo a hacer el camino... ...cuando ahora es joven... ...con los amigos... ...preparo las mochilas... ...los bocadillos... ...y luego después pues como en la romería... ...como una romería más... ...a mí me gustaba ser... ...me hubiese gustado muchísimo... ...ser hermana de la Virgen de Luna... ...pero claro como es eso... ...que siempre hemos visto hombres... ...pues nunca hemos... ...nunca se ha dado el paso ni nada... ...entonces por ese hecho... ...yo era costalera de la Virgen de Luna... ...cuando se saca el domingo de resurrección... ...desde 2017... ...estí un poquillo nerviosa... ...y entonces... ...total que yo era costalera... ...y realmente pues... ...yo tenía un montón de ganas... ...de pertenecer a la cofradía... ...porque a ver... ...lo he visto en casa... ...me gusta a mí... ...esa tradición... ...pero me conformaba... ...con esas costaleras... ...sí es verdad que... ...todos los años he salido... ...excepto un año que me tocó... ...vamos... ...trabajar en Jaén... ...que yo trabajo en un laboratorio... ...y claro pues no pude... ...ese año me tocó a Rotatuna... ...y no pude salir... ...y el año pasado... ...tampoco... ...el año pasado... ...tampoco pude salir... ...después de que fui a todos los ensayos... ...porque me tocó... ...vivir la otra cara de la moneda... ...ese día... ...enterramos a mi tío Manoli... ...la hermana de mi madre... ...que era una persona... ...muy especial... ...era una persona... ...con síndrome de edad... ...todos los años... ...todos los años... ...todos los años... y total que pertenecemos a la cofradía de la Virgen de Luna, somos pioneras en eso y por eso supongo que es lo que nos han dicho de invitarnos al día 8 de marzo y decir que se anime, como ha dicho Victoria, que se anime toda la juventud. Que se anime la juventud. Y nada, decir que se anime toda la juventud, todo el que quiera, siempre y cuando lo sienta desde el corazón y esté muy bonito. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y ha afirmado que esta es una tarea que incumbe a todas las administraciones y a toda la sociedad en su conjunto. Mañana 8 de marzo es, como todo el mundo sabe, un día internacional, el Día Internacional de la Mujer, que sirve para precisamente poner el foco en los graves problemas que existen todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, en el 2024, en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y la igualdad de género es un asunto que tiene que ser compartido, un asunto que tiene que servir para unir, lo he dicho, esto es un asunto de Estado. Y, además, tratamos la igualdad de género un asunto transversal donde todas las consejerías del Gobierno, todas y cada una de ellos, hacen un esfuerzo precisamente para que consigamos ese objetivo. En el ámbito de la violencia de género hemos reforzado el teléfono de atención a las víctimas, el teléfono gratuito, confidencial y especializado y operativo a las 24 horas del día, 365 días al año. Por primera vez hemos regulado la prestación económica a los menores de edad, por primera vez, y no ha sido otro Gobierno, ha sido este, el de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género con 5.000 euros anuales. El Pleno de Pozo Blanco ha rechazado la recusación de PSOE Izquierda Unida que perseguía que el alcalde de la localidad no pudiese ejercer la presidencia de la comisión de investigación que se ha abierto para analizar las incidencias ocurridas en el Departamento de Personal. El Pleno ha tomado esta decisión tras el informe jurídico y de procedimiento de la Vicesecretaría del Ayuntamiento de Pozo Blanco y al comprobar que no hay impedimento legal alguno para que se ejerza esta función de presidencia siempre con el objetivo de que se pueda estudiar a fondo el asunto por todas las partes con el mayor rigor y transparencia posible. El alcalde de Pozo Blanco ha enumerado como soporte jurídico hasta 16 sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de varias comunidades para justificar la decisión según la ley y respaldado también por el informe de la Vicesecretaría. El regidor ha recordado que nosotros, como hemos demostrado al apoyar esta comisión, somos los primeros interesados en resolver esta situación en la que se ofrezcan todos los datos e información posible para que estas incidencias se puedan analizar con total objetividad. Esta aprobación de que se puede ejercer la presidencia de la comisión se realiza con la ley en la mano y arropada por una normativa legal basada en numerosas sentencias previas de varios tribunales superiores de justicia de España explicado. El regidor ha lamentado el ruido político que quiere hacer la oposición y las contradicciones. En las que cae en PSOE al pedirle al mismo tiempo que esté presente la comisión de investigación para dar las explicaciones necesarias y justo después lo recusen para sacarlo de la misma con argumentos que estaban fuera de la ley. Según Cabello, esto obedece a una estrategia de enturbiar el procedimiento y paralizar la comisión para mantener una campaña continua de acoso y derribo contra el alcalde y de continuo desprestigio hacia el equipo de gobierno. Cabello ha recordado también que la oposición tiene desde hace más de una semana todos los datos y documentación del expediente tal como fue el compromiso del equipo de gobierno al apoyar la creación de esta comisión con el objetivo de que exista la máxima transparencia. Creo que una vez abierta la comisión no es momento de estrategias políticas sino el de trabajar con seriedad y de revisar con todo detalle todos los documentos sin llegar a conclusiones a priori y sin intentar poner zancadillas a un proceso que cuenta con todas las garantías legales. El alcalde ha explicado que ninguna de las alegaciones que han presentado PSOE Izquierda Unida para recusarlo se ajusta a las que pide la ley en estos casos. En primer lugar porque no se trata de un tema privado sino de un asunto fundamentalmente institucional que incluye la función pública del alcalde como máximo representante del ayuntamiento. De igual modo tampoco se acepta la recusación que se refiere a una presunta contraprestación de servicio entre el regidor y otras personas relacionadas con el proceso de investigar porque en este caso para darse ese vínculo debería haber trabajado y prestado servicio el recusado para alguno de ellos y eso no ha ocurrido jamás. En la votación de la recusación el alcalde aún teniendo la posibilidad de permanecer en el salón de plenos y participar en la votación según la ley y el informe de vicesecretaría ha decidido ausentarse y abstenerse para no participar en la misma votación que ha salido adelante con todos los votos del equipo de gobierno que se encontraban en la sesión plenaria. En el pleno además de rechazar la recusación del alcalde también se tuvo conocimiento de otra recusación hacia el secretario del ayuntamiento presentada por Izquierda Unida. En este caso también se ha rechazado según el informe que ha presentado el propio secretario del ayuntamiento máximo responsable jurídico del consistorio. En la justificación del propio funcionario manifiesta Izquierda Unida en su recusación que es falso que el secretario haya sido nombrado por el alcalde ya que el nombramiento de su persona para este cargo se hizo con fecha 21 de julio de 2014 a instancia del entonces alcalde del PSOE Pablo Carrillo por medio de una resolución de la Junta de Andalucía. En segundo lugar también se rechaza porque con fecha de 11 de diciembre de 2023 la propia Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía resolvió de forma favorable la comisión de servicios presentada por la anterior funcionaria y secretaria del ayuntamiento. En tercer lugar por el hecho de que todas las productividades que percibe el funcionario antes de su nombramiento como secretario y desde hace varios años no derivan de una decisión puntual sino del reglamento de complemento de productividad por los que se rige el ayuntamiento en relación a trabajos excepcionales o de superior categoría. Hay que destacar que todas las productividades que percibe el secretario han sido informadas y firmadas favorablemente hasta hoy por el exconcejal de personal del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El diputado nacional del Partido Popular de Córdoba y alcalde de la señora Bartolomé en Madrid ha mostrado su estupefacción por las declaraciones de los responsables cordobeses de Izquierda Unida en su viaje a Bruselas para denunciar que en el norte de Córdoba tenemos agua contaminada y tóxica. Esto es lo mismo que decir que nadie venga a nuestra tierra y que todo lo que aquí se produce es peligroso. Es una temeridad alarmante y una enorme insensatez asociar agua tóxica con el territorio cuando el agua que llega a nuestros grifos solamente no cumple con un parámetro, pero el del carbono orgánico total que impide su calificación como potable, ha lamentado el diputado. Ha recordado que ese parámetro, antes de enero de 2023, no se medía para calificar la potabilidad de la agua y no tiene incidencia directa sobre la salud según informes técnicos contrastados. Es de una enorme irresponsabilidad política, ha dicho, las mentiras y falsedades, que se han vertido con tal de seguir el plan que tienen trazado de atacar a los gobiernos del PP, en la Diputación y en la Junta, a la vez que siguen la agenda verde radical europea para acabar con el sector agroganadero. Si de algo son responsables los agricultores y ganaderos de Pedroche y Guadiato, ha continuado diciendo, es de producir alimentos de una calidad extraordinaria dándole vida a este territorio. Bartolomé Madrid ha recordado la inacción que corresponde al periodo de gobierno socialcomunista hasta 2019 en la Junta de Andalucía este julio de 2023 en la Diputación, porque desde que el PP gobierna en ambas administraciones, se han destinado más de 50 millones de euros para solucionar los problemas del norte de Córdoba. Ha censurado asimismo las afirmaciones de Izquierda Unida en las que culpa a la Junta de Andalucía y la Diputación de tirar el dinero en una chapuza en relación a las actuaciones en la zona norte. Hay que tener mucho cuajo y muy poca vergüenza, ha dicho, sabiendo que quien ha tirado el dinero público ha sido el gobierno de Sánchez, por no hacer la conexión de Puente Nuevo con Sierra Ollera, tal y como solicitaron en 2021 sus propios técnicos. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos el lunes con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 8 de marzo de 2024. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!